Como te estoy pensando Por eso estoy llamando El grupo que enamora El grupo que enamora Como te estoy pensando Manasana Manasana Por eso estoy llamando Sé Que llamando a esta hora De pronto te puedo molestar Yo sé Pero sé también Que no hubieras contestado Si estuvieras con él Te quiero ver Salgamos A conversar un rato cualquier día Pa' recordar esos momentos Cuando tú eras mía Salgamos A conversar un rato cualquier día Pa' recordar esos momentos Cuando tú eras mía Niña No 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 O No No Como te estoy pensando Por eso estoy amando Como te estoy pensando Por eso estoy amando Música Sé que llamando a esta hora De pronto te puedo molestar Yo sé, pero sé también Que no hubieras contestado si estuvieras con él Te quiero ver Salgamos a conversar un rato cualquier día Pa' recordar esos momentos cuando tú eras mía Salgamos a conversar un rato cualquier día Pa' recordar esos momentos cuando tú eras mía Música 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 Música